Si en algún momento puedo tener esta posibilidad, por supuesto que la tomaré, no sea tampoco estoy obsesionado por una situación así, o quizás a lo mejor tenga que, hay posibilidad de una reelección aquí en el municipio, o tenga que regresar a mi escuela. En septiembre, todavía, perdón, en marzo, en el escritorio de Graco Ramírez había dos personajes que apuntalaban las encuestas, Cuauhtémoc Blanco y Raúl Tadeo. Cuauhtémoc Blanco se abrió abajo. Pues sí, yo creo que esa era la situación, yo creo que la gente no es tonta, la gente está viendo cómo se está gobernando Cuernavaca, cómo se está gobernando Cuautla, yo siempre hago unas comparaciones sumadas, por ejemplo, aquí en Cuautla no nos quedamos sin energía eléctrica de este operador de agua potable, no metemos a la cárcel a nuestro director porque tengamos un desmadre político, el cabildo me parece que está caminando en un sentido, en un orden, bajo un plan municipal de desarrollo, me parece que se está restableciendo los servicios públicos municipales, se están ordenando las finanzas, se están reduciendo las cuentas de la Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, de los laudos, o sea, los grandes temas que tiene la administración, se está caminando, se está estabilizando, entonces yo creo que también eso a la gente le da una certeza o le da luz, por donde pudiera estar la persona que pueda también administrar el gobierno del Estado. Y a contraparte crece un nuevo actor, Javier Bolaños, que es presidente de la Cámara y que hoy creo que la lucha va a ser contra Javier Bolaños, ¿no? Claro, Javier, yo le solicité una reunión a él la próxima semana en la Cámara, me parece que él es el mejor posicionado de la derecha y nosotros creo que tenemos que trazar una agenda política de gestión con él, porque además él representa a la Cámara, pero también está por un distrito de Morelos, donde nosotros vamos a solicitar un Puentes también con él y ver hasta dónde, hasta dónde él está dispuesto a ayudar a los morelenses por encima de sus operaciones personales. Presidente, hablas de que están en comunión con el cabildo, pero desgraciadamente vemos o es poco interés de...